El bailecito vine a tocar, el bailecito para gozar Pa' que lo bailen todos muy bueno está, pa' que lo gocen todos sabroso está El movimiento va a comenzar, el movimiento va a comenzar Moviendo ya los hombros y lo demás, moviendo la cintura y lo demás Baila, baila y toca el bailecito acaba de empezar Mueve el cuerpecito que el bailecito te hace delirar Pa' allá, pa' acá, sacúdelo y verás, pa' allá, pa' acá Sacúdelo y verás, verás, verás lo que te perderá Si no bailas, lo que te perderás Pa' allá, pa' acá, sacúdelo y verás Pa' allá, pa' acá, sacúdelo y verás, verás, verás lo que te perderá Si no bailas, lo que te perderás Para que bailes Licho Arevalo Con el fraile El movimiento va a comenzar, el movimiento va a comenzar Moviendo la cintura y lo demás, moviendo la cintura y lo demás Baila, baila y toca el bailecito acaba de empezar Mueve el cuerpecito que el bailecito te hace delirar Pa' allá, pa' acá, sacúdelo y verás, pa' allá, pa' acá No bailas, lo que te perderás Hei, hei, hei Baila, bailaíto Que el bailecito ya va a terminar Mueve el cuerpecito que el bailecito te hace delirar Pa' allá, pa' acá, sacúdelo y verás Pa' allá, pa' acá, sacúdelo y verás Verás, verás lo que te perderás Si no bailas lo que te perderás Pa' allá, pa' acá, sacúdelo y verás Pa' allá, pa' acá, sacúdelo y verás Verás, verás lo que te perderás Si no bailas lo que te perderás